aquí vamos recorriendo las calles de Miami Beach rumbo a la residencia de Juan Mesquita sobrino descendiente de Matoncitos y señor el gran matón y me acompaña mi hermano Popeye en el timón y aquí vamos rumbo a la residencia de Juan Mesquita. Vámonos, vámonos, vámonos. Acabamos de llegar aquí a Miami a la casa de Juan Mesquita quien es un descendiente de Matoncitos, el acordonista, sí, ese mismo. Nos vamos a quitar. Hermano, aquí está el hombre, lo buscamos y lo encontramos. Aquí estamos, aquí estamos a su orden. Como debe ser. Ay, 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 ay. Aquí está. Y está con los merengue aquí. Ay, 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 ay. Yo soy fijo. Yo soy un merenguero fijo aquí. Como debe ser. Como debe ser. Como debe ser. Exactamente. Ahí está el hermano Popeye y compañía. Ay, 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 ay. Mis amigos de este su espacio, aquí se toca merengue. Aquí nos encontramos con Juan Mesquita. Sí, señor. Sí, señor. Un descendiente sobrino de Matoncito. De Matoncito. Esa gloria de merengue típico dominicano único en su clase. Sí, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias. Yo soy feliz de tenerlo aquí en mi casa. Imagínese ustedes qué privilegio tener a don Eduardo Martín aquí conmigo. Nosotros estamos altamente honrados de esta invitación, ¿cierto? Está bien. Qué bueno. Un merenguero que lo encontré aquí precisamente con los merengue típicos y lo nuestro. Y lo nuestro. Así mismo, así mismo. Usted es sobrino de Matoncito. Yo soy sobrino de Matoncito. Usted conoció bien a Matoncito. Claro que sí. Uy, pero qué interesante. Claro que sí. Matoncito es una figura que está en las historias. No hay grabaciones físicas de él, de ningún merengue, pero sí están los testimonios y los merengue, que fue un compositor a carta cabal y un ejecutor único. Sí, señor. Sí, señor. Me explicaba Juan Prieto en vida que Matoncito tocaba igual o más que los músicos buenos de este tiempo. Sí, señor. Sí, señor. Díganmelo a mí que lo llegué a ver y Matoncito tenía como algo que que era que usted decía hoy como tan rápido usted saca ese merengue tan rápido y él lo sacaba de ahí, ahí para sacar un merengue de una vez tenía como ese don Matoncito nació donde? En qué lugar de Matoncito nació en los llanos de Altamira. En los llanos de Altamira, Puerto Plata. Ahí nació Matoncito. Ok. Y ahí se se crió y luego fue ya después de hombre que se fue a Anagua. Anagua. Sí, pues ya se hizo sentir. Sí. De verdad. Él le realizaron los programas en vivo. Creo que en San Francisco de Macorici. Sí, él tocaba en la voz, le llamaba la voz del sur de Yuna Agua, sí. Sí. En San Francisco de Macorici. Qué bien, qué bien. Él fue autor de muchos temas que lo pondremos en la descripción. Fue una figura que ilustró a Tático Enrique, al Ciego en Agua y todos sus músicos contemporáneos. Ciertamente él era mayor que ellos. Sí, sí, claro que sí. ¿A qué edad murió Matoncito? Matoncito murió a los sesenta y ocho, sesenta y nueve años. Oh sí. Sí, Maton no murió tan viejo. También no. Porque él le dio un estró. Y de ahí para acá fue que vino su fracaso. Y aún así, después de que le dio eso, Matoncito tocaba el acordeón. Era así, con una sola mano. Se le ponían las piernas y le tocaba. De ahí salieron muchos merengues después de esa situación de salud. Por ejemplo, esos merengues, consagración de cariño, la mujer es una flor. Esos temas son de matoncito. Esos temas son de matoncito. Mucha gente hoy día, bueno, no es por nada, por decirlo como dicen, no sé por qué la gente, perdonando que me meten en este asunto, de la gente que está peleando por el derecho de autor y cosas. Si, si nosotros los mezquitas, los matones, como nos decían a nosotros, fuéramos a reclamar, fuéramos millonarios. Pero no nos interesa eso. Lo que nos interesa es el legado que nos dejó Matoncito a nosotros como familia. Hombre, qué interesante. Ustedes como familia no tienen el más mínimo interés. No, para nada. Para nada. Para nada. No nos interesa nada de eso. Al contrario, nos sentimos orgullosos cuando se tocan esos merengues. Una mañana de abril, todos esos merengues. Una mañana de abril, conservación de cariño. La mujer es una flor. La palomita. La palomita. Se le enseñó a uno de esos músicos. Nosotros, déjame decirle una anécdota, Eduardo. Yo no soy músico. Yo apunto, como dicen. ¿Usted hace algo? Apunto, como dicen. Yo no soy músico. Porque fíjese lo que es la vida. El mismo Matón nos tronchó la carrera prácticamente. Porque me dijo, mis hijos, no se metan a música. ¿Cómo? Porque esa es una música traicionera. Los músicos son traicioneros. Y Matón. Oiga bien. En La Voz del Sur, en el río Yuna, en esa época. Sí. A Matóncito lo dejaron por muerto. Matón murió cicatrizado aquí con la nariz. De un día que le dieron a los mismos compañeros. ¿Quién sabe el músico? Wow. Porque antes se envidiaba eso. Usted sabe que antes eso no era fácil. Y el Matóncito me dijo a mí mismo, mire, te lo juro por la salud de mi madre. Que yo estaba, él estaba sentado en medio. Un primo mío se llama Leonel Mezquita. Ahí y yo aquí, él me dijo a mis hijos, no se metan a músico. Wow. Porque eso es un fracaso. Hagan otras cosas que no sean músicos y no quedamos frustrados. Sin embargo, mire, mi hermano falleció ya hace mucho tiempo. Le decían pillollo. Tocaba un acodión fino. Oh, sí. Pillollo tocaba un acodión fino, fino, fino. Muy bueno. Ahí era un muchacho, pero ahí también. Mezquita, ¿qué son esos mezquitas? El surdo está también. Ah, el surdo de Mezquita y en Filadelfia. Es un mezquita, cualquiera que sea mezquita, que toque acordeón, es de la misma familia. Exacto. Y hay otro más que también todos presentamos, que toca un excelente acordeón. Sí, sí, muchísimo. De su mezquita. Mucho, mucho hay. Y esa es la razón por la que hoy día, yo no soy un músico profesional. Claro, uno se puede de campo. A la ciudad ya la cosa cambia. Yo viajé a un acordeón más, aquí a Miami. Ah, caramba. Cuando llegué aquí a Miami. Como un hobby. Sí, como un hobby. Sí. Mi hermano huyó. Francisco es mi hermanito de crianza. Francisco y yo. Francisco y yo es mi hermano de crianza. Me trajo el primer acordeón. Oh, sí. Que fue ese acordeoncito. Qué bien. Le llamamos el quemadito. El quemadito. Sí. La vamos a mover un ratito acá. Sí, sí. Ya te sabes. Bueno, aquí estamos con Juan Mesquita, sobrino del matoncito. Sí, señor. Dando datos históricos y muy importantes. Y también aclarando sobre temas que han brillado en la palestra. Claro, claro. Asuntos de demandas y contrademandas. Pero bueno, aquí estamos. Si usted fijó la posición, yo diría que el nombre de su familia. Claro que sí. Claro que sí. A ese relato. Claro que sí. Pues el matoncito le decían el loco. El loco. Le decían el loco. Porque el matoncito tenía un don que no todos los músicos lo tienen. El matoncito cogía ese, tú sabes que es la viga de los techos. Esa manchaba con las piedras para arriba y la cabeza para abajo. Y así es a la ver la posición. Así un merengue así. Completo. Completito. Era un hombre liviano. Liviano, era flaquito, alto. Ok. ¿Y cuántos hijos tenían matoncitos? Bueno, que yo sepa, creo que son cinco, seis. Creo que tú. Seis. Seis hijos, sí. ¿Y de ellos no salieron músicos? De los hijos. De los hijos no salieron músicos. Bueno, hay una muchacha ahí que ella es artista pero bachatera, merengue de orqueta. Sí, se llama la nieta de matón. Ah, la nieta de matón. La nieta de matón. Sí, le dicen la nieta de matón. Así dice. Ámbar, la nieta de matón. Ámbar, la nieta de matón. Ah, pero qué bien. Sí. Bueno, que ahora hizo un encuentro ahí con Robert del Castillo. Muy bonito, muy bien le quedó eso. Ah, pero qué bien. Sí. Sí. Y ahí menciona a ella cómo fue Matoncito, el señor Atatito y el Ciego del Agua. Rafael y esa gente le dio clases. Wow. Pero qué bien. Sí, señor. Vamos a darle algo ahí de los pocos que usted ha aprendido. Es que imagino que ustedes, los dedos míos están, se perdieron ya. No hay nada. Vamos, vamos. Palabras. Valabras. Politico. Fijaros de los cuatro vuestros muertos Froero. locking y la mano wife Soze, Luis nhất Juan Vicifero. cuatro hijos, cuatro hijos, gracias a Dios, Dios me dio la bendición de tener mis cuatro hijos, con mi esposa, que ya tenemos cuarenta y un años de casada, cuarenta y un años, cuarenta y cinco años tratándonos y cuarenta y un años de casada, y Dios me dio la bendición de darme a mis hijos, la primera fue Dojimar Mezquita, la segunda Marjorie Mezquita, el tercero Gincarlo Mezquita, y el cuarto Gincarlo Mezquita, pero ese es Gincarlo, si usted lo ve Gincarlo, pique la acordeón mejor que yo, y él nació aquí, americano, pero usted le introdujo la música de Porfir, oiga, ese niño cogió y aprendió a tocar en este mismo acordeón, en este mismo acordeón, ¿cómo que le dices a este acordeón? El Quemaito, el Quemaito, pues este acordeón tiene su historia, ¿por qué viene el nombre de Quemaito? Este acordeón lo tenía Dios en la Jimena, en Peñado, de Tartico Enrique, ¿ese acordeón era de Tartico Enrique? Este acordeón era de Tartico Enrique, y Francisco Ullo se acorde a la compraventa, lo usé un tiempo, y Francisco Ullo me lo regaló, y me dijo, man, nunca bote ese acordeón, que es una joya, pero que son escafos, aquí tenemos, ese color de ese acordeón, esa historia, ya usted no lo va a ver más, ese color de ese acordeón, es un escafo, y Francisco Ullo puso el quemadito, porque tenía eso ahí, caramba, pero caramba, pues, Banti solo era de Tartico Enrique, este instrumento, sí señor, ese instrumento era de Tartico Enrique, Wow, esto es una religión, Francisco lo sacó de una compraventa, que Dios en él lo dejó empeñado, cuando Dios en él murió, cuando Dios en él tenía el grupo de Tartico, en aquella época, sí, y Dios en él murió, cuando Dios estaba empeñado, a la hora de su muerte, qué lamentable, sí señor, ya lo sabe, bueno, aquí estamos con datos históricos del merengue típico dominicano, en esta ocasión, en esta ocasión, de viva voz, de Juan Mesquita, el sobrino, de Matoncito, sí señor, sí señor, aquí estamos, aquí estamos, nosotros vivíamos en ese campo, que se llama Los Llanos y Altamira, ahí nacimos, los Mesquita, ahí nació Matoncito, ahí nacieron todos, es como un cercado que había, y ahí, ese cercado era de los matones, así mismo le decían los matones, pero, la gente a veces, se confunde con la palabra matones, pero no era porque eran malos, sino porque eran grandes, matas grandes, como dicen, ya, matas grandes, que eran altísimos, somos grandes, somos altos, la mayoría, y por eso nos pusieron los matones, al viejo, al papá de Maton, dice ahí a Mesquita, decían matón, entonces, por eso decían yo, matoncito, se confunde con el matón, sí, sí, se confunde, la gente se confunde con, oh, matón y eso, no, 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 es porque somos grandes, matas grandes, matón, es una mata grave, ok, 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 es un matón, es que la gente se confunde, y ahí vivía, mi mamá tocaba a Codión, la Mercedes Mesquita, sí, Mercedes, yo le voy a buscar un video después de Mercedes Mesquita, tocando a Codión, que la bella Fefa no soñaba tocar a Codión cuando esa época, Antonio Collado, que está tocando la cuira. ¿Y ustedes tienen video de esto? Sí, bueno, tenemos video de Mercedes Mesquita. ¿La mamá? La mamá, ella es la mamá de Rafael Mesquita, que tocó, ok, ok, excelente. Tocó con Joa, tocó con todos, la mayoría de sus músicos tocó Rafael Mesquita, excelente. Y tiene un sobrino, tiene un nieto que se llama Waldi Guira, que es bueno, buenísimo, bueno, que ahora está de gira para Santo Domingo. Ah, ok, ok. Creo que anda con el moñoñón, Robert. Ah, con Robert Valdes. Bueno, están para allá la familia Mesquita, también, de mi parte le mando un saludo. Excelente. Y los otros, Mesquita, muchos viven en Nueva York, también, la mayoría de ellos, otros viven aquí en Orlando, que somos de la familia todos los mastones. La mayoría ya, emigramos todos de los llanos. Excelente. Los merendes de mastoncitos, si yo le digo a usted, no acabamos con todos los merendes, mire, mastoncitos, que yo no sé si te ha visto una entrevista que le hace Chaslú Mejía, tremendo, excelente, locutor de República Dominicana de Santo Domingo, un gran ser humano. Le hice una entrevista a Bartolo Avarado, que estaban él, Francisco, Rafaelito Román. Y Bartolo Avarado, se le apareció, mastoncitos se le apareció como a las dos de la mañana. Y le dije, mire, te tengo un tema aquí, grábalo, que era Marita. 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 Ese tema es original de mastoncitos, porque la mujer de mastoncitos se llamaba María. Y resulta que la de Bartolo Avarado también se llamaba María. Y entonces mastoncitos fue y le dijo, graba eso, que a ti te va a quedar bien ese merengue. Mastoncitos sabía a quién le daba y a quién no le daba merengue. Él le asignaba los merengues. Él le asignaba a cada cien. Él decía, este es para Tatico, este es para el cieguito. Porque él sabía a cuál de los dos le quedaba mejor ese merengue. Y él dijo, Bartolo, este te va a quedar bien a ti, este merengue. Y le dio Marita. Ese merengue original de mastoncitos, Marita. Y Bartolo Avarado lo grabó. Y una coincidencia con la esposa con la que convivió don Bartolo Avarado, que también se llama María. Que se llama María, exactamente. Excelente. Así es, ya lo sabe. Mis amigos, aquí hemos compartido, hemos compartido con Juan Mesquita datos muy importantes, muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero antes de despedirme, quiero decirle que usted tiene unos grandes admiradores que se mudaron ahora para allá, para Santo Domingo, son fijos. La familia Rodríguez, que vive en Guauzimoca. Esa gente son, mire, esa gente son fiel, fiel, pero bien seguidores. Domingo Rodríguez y José Lito, que son los que más les gusta ver esos videos suyos. Así es que de nuestra parte, un saludo para la familia Rodríguez, don Andrés Rodríguez y esa gente. Don Andrés, prepárese que vamos a salir a buscar. Así es que Domingo, nos buscamos y nos encontramos. Domingo y a Genaro que se preparen, dígale. Vámonos, vámonos, vámonos. Luis Mesquita también me saludo en New York también. Perfecto. Vámonos, vámonos. Con Dios. Aquí estamos en el patio de Juan Mesquita. ¿Cómo se llama el patio? El patio del grupo Yucca. Oh, sí. Sí, el grupo Yucca, porque así Francisco lo bautizó con el nombre del grupo Yucca. Ah, y aquí estaba Yucca. Porque estaba en esa época, estaba el grupo Aguacate. Entonces Francisco vino un día a mi casa, yo vivía por otra área. Y me dice, Juan, pero si está Aguacate, vamos a ponerle yuca el tuyo al grupo Yucca. Y ahí salió el grupo Yucca. Y aquí tenemos la yuca sembrada, la ullama, pátano. ¿Quién es esto? Aquí en Miami también se siembra, señores. Aquí en este lado tenemos más también. Qué bien, qué bien. Nábanas, naranjas agres. Esto es carambola, te dicen. Sí, sí, ciertamente. Sí, es carambola. Están verdes, ahora están saliendo ahora. Granca, eléctrica. La luz falla a veces. No, no, eso es por los ciclones, cuando vienen los ciclones. Aquí estamos en el Salón Musical de Juan Mesquita. Ya lo sabes, ya lo sabes. Aquí hay cordones, piano, tambor y guira. Aquí hay dos tambores, en vez de uno hay dos. Hay dos tambores. ¿Usted sabe quién me preparó esta? ¿Qué? Les voy a decir quién me preparó esta tambora. El viejo Vilo. ¿El viejo Vilo? El viejo tambora. Ay, ay, ay. Mi amigo personal. Maestro Viloria, aquí hay un bajo, un contrabajo también. Sí, ese es mi yerno, que es médico, y toca abajo. Oh, sí. Guira, tambora, hasta la coñón le pega. Oh, pero qué bien. Esta me la preparó Vilo. Es una L.P., clásica. Sí, el Vilo la preparó esta. Oh, pero qué bien. Sí, y esa también. Esa es típica, típica. Ya lo que saben. Aquí tenemos hasta la maraca. Sí. Se le introdujo de Merey en un tiempo. Aquí estoy, ¿eh? Francisco Luz usó bastante ese. Hizo muchas grabaciones con ese. ¿Con este acogión? Con ese acogión, sí. ¿Ese viene de la mano de Francisco Ulloa? Sí, de Francisco Ulloa viene ese también. Pero qué bien. ¡Jajaja! ¡Pero bueno! ¡Ay! 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 ¡Aquí se está aquí! ¡Listo, vámosos! ¡Aquí está! ¡Como debe ser! ¡Gracias! 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 ¡Ay mi madre! ¡Ay, ay, ay! Ya no te tocamos en el acordeo, pero vamos a ver. Vamos, ahí vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 Digo hermano! ¡Digo hermano! ¡Gracias! A esta es la incrédula ¡Esta es la señora! ¡Señor de Alfredo! ¡Ya! Allí está Johnny Macana, el hijo de Pancho Macana. Dedicado con mucho cariño para Macana. Como debe ser hermano. Johnny Guira mismo. Qué bueno, vean qué guira tenemos ahí. El maestro Popeye. Bueno, es un tambor contentoso de la tambora. ¿Alicia tambora? De parte de la familia Méditer Rodríguez. Sí, porque Domingo y Genaro son panas puras de Nicio Tambora. Vamos a buscar a Guauci. Bueno, es una orden. Nicio Tambora para Guauci. ¿Quién es el doctor? Un saludo también para los seguidores de Eduardo Martínez. También para toda la gente que está aquí siguiéndonos. Y con mucho cariño para el Pinto Guira. Ahí. Y Raperito. Y Raperito. Raperito por la mano. Raperito Palado. Venga. Raperito por la mano. Raperito. Raperito por la mar. Un abrazo Raperito. Familia Médito. Un fuerte abrazo para Nicio también. Sí, cómo no. Sigue, sigue, Edwin Mureña. Desde Miami, para el mundo. Mereña es típico dominicano. 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 ay, eso es malvito ay, eso es malvito eso es malvito eso es malvito que bueno ya lo sé ay, la arbitraria que bueno ay ay ¡Aquí estamos! ¡Ey! ¡Ey! La veteranía ¡No, no, no, no!